Hola mis briques, estoy aquí de vuelta con ustedes, soy Arturo Buenas tardes, noches o días, depende de la hora en que me estén viendo o escuchando Quiero agradecerles por soportar un video de 40 minutos Sobre todo lleno de puras pendejadas La verdad queremos darles a entender que nos divierte hacia todo esto Y que no embalde y lo hacemos por gusto Así que bueno, yo les traigo las noticias de lo ocurrido en los últimos 2 o 3 días Lo más destacado y lo de la semana Pues continuamos con el tema del Chapo Guzmán Sí, finalmente fue capturado otra vez, esperemos que no se vuelva a escapar Pero aquí lo curioso es que acaban de salir nuevas, vamos, novedades Ya que salió a la luz que dos actores muy conocidos tanto en México como en Estados Unidos Siendo Sean Penn y Kate del Castillo Se reunieron con el Chapo Guzmán durante su estadía fuera de la cárcel Vamos, cuando se dé la fuga Y esto debido a que se filtró, bueno no se filtró, sino fue publicado un video de parte de la revista Rolling Stone En el que se dejaba ver una entrevista hacia el Chapo Guzmán de parte de Sean Penn y Kate del Castillo En lo personal a mí se me hace un poco trillado esto ¿Por qué? Estos dos actores pues ni siquiera sospechábamos de ellos Que bueno que supieron mantener un perfil bajo con respecto a esto Pero dadas las circunstancias tenían, tenían que este Pues dar a conocer toda esta noticia Esto debido a que Hollywood, tanto Hollywood como el Chapo Guzmán Tenían interés común en filmar una película biográfica Supuestamente esto, medios oficiales Por no decir del gobierno Dijeron que ayudaron a dar con el paradero de Joaquín el Chapo Guzmán Sin embargo, indica el reporte oficial que iban tras Orso y Iván Gastelum El cual si se logró dar a la fuga Sin embargo todo esto fue una coincidencia Ya que ellos dos estaban juntos Y así fue como lograron capturar a Joaquín el Chapo Guzmán Realmente Pues ya es una cosa como que de risa esto Una noticia más Una noticia más de la cual se está llevando a cabo Para el desarrollo de este periodo Este año que está comenzando Bueno y continuando con las noticias Pues se da a conocer una pequeña y nueva moda Entre las chicas católicas De clase media, media alta El cual es cuidar su virginidad A través del sexo anal Así como me están prestando atención todos ustedes Y como lo escuchan Es increíble pero cierto Están teniendo una tendencia a cuidar su imen Su imen Y todo aquello que tenga que ver con su honor como mujeres Para llegar puras y castas al matrimonio A mi se me hace bastante ridículo esto Y quien quiera hacerlo me vale madres Nada más estoy reportando esta pequeña moda Que está comenzando Y que va a dar de que hablar en las siguientes semanas Así que Sigamos con las noticias Y finalmente se nos acaba esta semana Del Consumer Electronic Show Pues hubo muchas novedades en este evento Que yo estoy dando a conocer hacia ustedes Si es la primera vez que escuchan de esto Pues no va a ser la primera ni la última Se dieron a conocer Cosas como la desaparición de Nokia Por parte de Lenovo Ya que adquirió la compañía También se dio a conocer comercialmente La venta Libre de Televisiones en resolución 8K Que quiere decir con esto De que si estabas ahorrando para tu televisión en 4K Pues mejor ponte a ahorrar un poquito más También Vimos algo acerca de lo que es el Oculus Rift Ya en su versión final No va a ser un Un aditamento barato Vamos a ser honestos Puesto que Que la creación de sus contenidos Son un poco elevados Esto a su vez Pues Se tiene que ver la plataforma En la que se va a lanzar Son unos Lentes de realidad virtual De gama alta Sin embargo Sony anunció que su Playstation VR O Playstation Virtual Reality Si va a ser un Aditamento de Gama media Quiere decir que no va a tener Unos gráficos espectaculares Pero que cumplen Perfectamente Con la Capacidad de la Playstation 3 Y 4 Y sin embargo Uno de los últimos movimientos De Motorola Ha sido presentar su nuevo Moto X Force Puesto que Esta Pequeña cosita Que a mi En lo que a mi Respecta Me convence mucho Por sus características Cuenta con Digamos Un bonito cuerpo Características Que Admite Tarjetas microSD De hasta 2 terabytes 169 gramos de peso Un revestimiento Nanométrico Y permeable Compatibilidad Con redes 4G LTE Y con posiblemente A 5G Conectiva 4.1 Bluetooth Wi-Fi Y NFC Además de que Bueno Presenta una pantalla En 2K Sin embargo Hay que estar a la expectativa De este teléfono Ya que la resolución De la pantalla Puede comprometer La duración De la batería A tan solo Un día O menos Habrá que ver El rendimiento De este teléfono Ya solamente Me queda Agradecerles Por su apoyo Como podrán notar No somos tan léperos No somos tan groseros En nuestros videos Individuales Pero Todos lo hacemos De corazón Todos lo hacemos Con cariño Para todos ustedes Quiero desearles Una bonita noche Que descansen En mi caso Pues Yo estoy Haciendo esto A las 10.30 De la noche Me falta editar Y subir el video Esto es el primer Putinotas En serio Edición semanal De nueva cuenta Gracias Y que pasen Una linda noche No somos tan léperos No somos tan léperos No somos tan léperos No somos tan léperos